Observa Somos INH Televisión y para todo el país Partida Salieron las competidoras de la segunda dominical Moniz Moni Sufre tropiezos queda última aunque relativamente cerca va Capín Melao A tomar el primer puesto y a ventaja a Mamba Mentality que va segunda medio cuerpo Entre tanto Chita por dentro aparece en el tercero Huaycobra y Jaizelita van cuarta y quinta Respectivamente sexta corre Fiordelli una penúltima Anda quedando la mora Jaizelita con el número 13 Moniz Moni Domina Capín Melao la segunda competencia del programa Mantiene un cuerpo sobre Mamba Mentality Ataca Chita, Huaycobra, Snow Sensations Van a pelear las posiciones secundarias 23, 4, 5 Los primeros 400 metros Está dominando Capín Melao en la curva de los 600 Surge Huaycobra Entre tanto Chita está tercera, cuarta corre Mamba Mentality Posteriormente lo está haciendo el ejemplar Fiordellino Quedando Snow Sensations como la mejor del resto Entran a la recta final Domina Capín Melao Y tiende a desprenderse la pupila de Eliezer Gómez Ataca para el segundo Huaycobra Pero Capín Melao Toma ventaja peligrosa en la punta La mora Huaycobra A tres cuerpos hace esfuerzos contra la puntera Pero Capín Melao está firme en la punta Con el Pacho Lugo Les va a ganar la de Eliezer Gómez Ganó el 5 Capín Melao Segundo el 6 Huaycobra Tercero el 3 Moniz Moni Cuarto el 8 Fiordellino Luego llega el 7 Jaiselita Ante penúltimas Now Sensations Luego llega Chita penúltima Última Mamba Mentality Exacto y preciso el orden del primero al último Se les vino de punta a punta La pupila del señor Eliezer Gómez Con el Pacho Lugo